otra vez el despertador otro día nuevo en en el campus ahora internado bueno en el sitio este las fotos no sí 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 i'll tell you what you wait here i'll get rid of those posters for you or at least cover them up would you i'd do it myself but i can't deal with it i'm really losing it here just hang in there oh oh vamos a me morí muy bien aquí disfrutando de este juego loco vamos al siguiente que viene, que viene el profe, uy, que me pilla una forma física deplorable así puedo pintar tranquilamente, me voy a pillar ala, listo pinturar los puestes de mendia, ah, voy a ir a otro lado bueno, si yo vas bienvenido, no entiendo que queréis decir, pero bueno, si es cierto, ¿quién me va a decir que no puedo o qué? ahí va, se pone el coche yo vas, gracias por el follow, tío bienvenido si, me morí, es viejo, pero bueno nunca lo había jugado y nada, que le tenía ganas vamos a este, que parece que hay menos gente ah, el juego está muy bien palizón ¿no está hecho o qué? ah, no, puede haber desplazado ah, no probablemente desplazado no sé para qué comprar tanta cola, pero bueno, es igual no sé, no sé, no sé ya está que me tiene ese trate, que me está ahí vaya hambre toma, a la poli ya si puedo coger el auto donde es, vale, vamos a coger el el autobús para volver al cole dos y media, más grande las clases, no me da el tiempo de ir a clase, bueno, ya no me da, ahora lo pienso oh, qué bonito estoy liando con todas las tías del cole la otra vamos, ya que tenemos por aquí una muy lejos y una un poco más cerca vamos a hacer en el gran partido, vamos allá master, buenos días, bienvenido, te he visto en el gran partido sí, candy de Ohio para el móvil no sabía que era la versión para móvil baila para desbloquear las puertas yes lo mucho es tú haces el baile este en cada momento Charme, gracias por el follow Charme, gracias por ver bueno master sale como va tampoco Adam buenas bienvenido hostia vaya pelotita vamos a ver con este otro que estará por aquí atrás pegamento en los banquillos master gracias por el follow bienvenido toma hombre es que están muy bien hechas las peleas sin dejar más o menos tranquilo va a poder ya veo que no venga se pone aquí pegamento también quedan los otros banquillos pegamento extra fuerte venga vamos a con un par más Katia gracias por el zoom no ha salto la alarma pero muchas gracias por ese prime Yolanda que tal como estamos liado con los estudios bueno pues nada nada dale duro ya llegarán tiempos mejores gracias de verdad aquí tengo las canicas y pon canicas vamos a ver yolanda que está muy bien es divertido yolanda que hemos liado con las canicas madre mía yolanda que está Vete en ella, en serio Hala Me estoy meando Increíble ¿Está? Por Dios Aquí hay un rumor que alguien va a romper el juego Esto es demasiado para mí Yuck 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 He hablado del último empollón, pues venga, pues vamos allá ¿Qué pasa? Vamos al marcador Vamos al marcador Vamos al marcador Tarea conseguida Bueno Es que veo las pelotas que lanza Ted Recogerás y lanzarás con todos los musculitos A ver No lo ha cogido Y ahora Toma, mira lo duro que soy Toma, canso Ahí va, explota Vamos Va a acabar con todo el equipo Bueno, último de viaje Tacos, buenas Bienvenido Ah, perdona Bienvenida pues Perdona, lo siento Coño Coño Gracias por el follow Vamos a ver Vamos a ver Placaje, placaje Pues hay un rumor de que van a hacer el 2 Lo que pasa es que no se si es infundado por jugadores como nosotros ¿O realmente es medio oficial? Bueno pues creo que es un buen momento para acabar el capítulo Si ya sabéis, un buen like y un buen comentario Seguiremos dándole a este Bully Es así con la SIP Edition Sed buenos, nos vemos